Buscaremos la armonización y se lo quiero plantear al gobierno de España que empiece a plantear una reflexión para ordenar un debate que no puede llevarnos a trocear la riqueza del país, ni a hacer más difíciles las gestiones a los empresarios, ni a competir para ver quién vive aquí o quién se muere allá. Esto realmente es un absurdo en un país de 45 millones de habitantes, en medio de una comunidad económica europea que busca la unidad europea en todos los sentidos. No tiene lógica ninguna. Y por tanto hay que proceder con el sentido común y con la coherencia. Vamos a plantear, como lo hemos hecho, un escenario en el que se puedan establecer armonizaciones, donde de verdad no juguemos a ser más demagogos unos que otros. Y si en unos meses, si en estos meses no se toma algún tipo de medida, incluso arbitrando un debate en la conferencia de presidentes, antes de diciembre este gobierno, el de Castilla La Mancha presentará una iniciativa legislativa a las instituciones nacionales para que se apruebe un proyecto de armonización fiscal en algunos impuestos que no deben llevar nunca al enfrentamiento o a las fronteras entre los territorios en España. Gracias. 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 Gracias.